Con esfuerzos especialmente de los padres de familia y directivos del Club El Rosario de Río de Oro, los niños futbolistas participan en Ocaña en los campeonatos de las diferentes categorías. Una de ellas es la categoría Baby. Osney de Rincón está a cargo de la dirección técnica del equipo. Muy contento de participar en este nuevo año, en este nuevo campeonato. Decir que Río de Oro es nuestro otro año consecutivo donde participamos. Nosotros traemos un proceso y la intención de nosotros es participar independientemente del resultado. Lo que es tema de inscripción, arbitrajes y transporte, cada padre se mete la mano al bolsillo y hace su aporte. Gracias a Dios contamos con el dueño de la bolseta porque es padre de un niño, del portero, y nos deja muy cómodo lo que es el transporte. Ya lo que es cuestiones de mensualidades y demás, padres de familia tienen un aporte muy mínimo. Ya gracias a que la alcaldía municipal nos hace un aporte para lo que es el entrenador es. El profesor Osney de Rincón de Club Rosario de Río de Oro también está de acuerdo con que este año se organicen dos temporadas en las diferentes categorías.